Gracias, Alejandro Bonchiovanni, diputado nacional por el PRO. Acá hoy nos toca. 15 de febrero, esa es la fecha para la que está convocado el Consejo del Salario Mínimo. ¿Qué es lo que está pidiendo la CGT? La CGT pide un aumento de 85%, es decir, llevar el salario mínimo de 156.000 pesos a 288.600 pesos. Entonces, difícilmente se le conceda este aumento que básicamente incide, además de ser una referencia para todo el trabajo informal, para todos los puestos de trabajo no registrados, además de esa referencia, impacta en la actualización de planes sociales, jubilaciones con más de 30% de aportes y atención en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.